Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro week-end El reggaetón la pone piqui, prendiendo las moñas de creepy Llego a ver un maquinón, está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaetón la pone piqui, prendiendo las moñas de creepy Llego a ver un maquinón, está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene cero, nadie se reporta Detail con la nalga redonda pa' las mesas que llegan, en las mesas que adornan Se llevan el tip en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parre, pero les sale de gratis, cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche, si detrás de día, estábamos los coronas, se veían Que con perequizados como la policía, reclamamos marihuana con la bebida Yo lo pongo a perder, me volteó y me dio ese culito que talla es Y aunque hay un riquito que chimba se siente su boca, de tanto perrear ya no sobra la ropa Debajo del hoodie, que rico me toca, sale trayendo la mano pero no me chocas El reggaeton le pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton le pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city DJ Escobar Uy, Escobar Escobar